Por noveno año consecutivo, la Fundación Tierra Viva de Pitalito realiza el Encuentro Nacional y Cuarta Muestra Internacional de Músicas Tradicionales Recuerdas en el marco del Festival Cultural Lavoyano. El certamen, promovido entre otros por la profesora Leonor Valencia Gutiérrez, engalanarán el sábado desde las 7 de la noche en las instalaciones de la Cámara de Comercio, esta fecha que reúne a todos los amantes de la buena música colombiana, aquellos que se niegan a olvidar sus raíces y se enorgullecen de nuestra identidad, bajo el intercambio de sonidos que conjugan las historias de cada región. Esta vez, como siempre, un suculento plato musical con artistas de talla internacional. La muestra es, por ejemplo, traemos un grupo N-Voz, N-Voz es cinco actores en escena, cinco artistas en escena, tocando instrumentos con la boca. Ellos no van a utilizar guitarra, ni tip, ni bandola, pero van a hacer sonar esos sonidos con la boca. Además, que es un evento muy importante, también viene el requintista de oro, viene Valentina Sanabria de Vélez Santander, se van a presentar los grupos locales acá. También, además, que la invitación es muy cordial en punto de las 7 de la noche en la Cámara de Comercio. La Fundación Cultural Tierra Viva los está invitando con los brazos abiertos, que nosotros somos un puente nomás, porque las instituciones nos están colaborando, familias nos colaboran, porque queremos que no se olvide de la música tradicional, de la música de los timples, bandolas, guitarras, que eran los instrumentos propios de nosotros, especialmente el timple. Entonces, la invitación es que vayan con toda la familia. Alguien me decía, yo no me pierdo ese encuentro, porque es el encuentro de los verdaderos laoyanos. ¡Qué bonito eso! Y gracias por todos los que piensan ir y nos honran con su presencia. Seis agrupaciones, 31 artistas en escena deleitarán a los participantes en torno a la familia y los amigos, porque donde resuena el eco de una canción, palpita el corazón de la esperanza. ¡Gracias!